Música Ya estamos a pocos días de la Navidad, quiero que a cada uno de ustedes, profesores, alumnos, personal administrativo de servicio, le llegue el augurio más cariñoso, más grande, más afectuoso de Feliz Navidad. Que esta Navidad sea para todos un motivo de alegría, a la vez también un motivo de decir misión cumplida, pues estamos por cumplir la misión, para que el Señor Jesús, quien vino a traernos y a enseñarnos a amar, realmente sea para nosotros nuestro modelo. Muchas felicidades a todos. Música